Y ya lo ha explicado bien, es que no hay unas segundas elecciones, es esto y ya está. Y creo que ahí ha jugado muy bien los tiempos y el Partido Popular creo que también lo ha hecho muy bien. Entonces se lo han jugado a Vox y es el momento, ya no se puede revocar esas alcaldías, ya están ahí y ahora a ver qué pasa. Y realmente el mensaje ya también, que me parece un momento de, bueno, yo lo diría de situación ya de perdedora, que lo asume, es Vox de decir, bueno, pues nada, sin ningún problema, pues nos vamos a la oposición. No pasa nada. Y si no, yo creo que estos votantes lo van a agradecer, el que se mantenga con esa coherencia. Y si no, pues volvemos a unas segundas elecciones y veremos a ver qué dicen los madrileños. Es que aquí, a diferencia del Ayuntamiento, sí puede haber repetición.